Lo bailo yo, lo baila tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo con las viejitas, bailemos todos este son. Lleguen los carremones con mucho sabor, invitando a las chicas a bailar este son, agarren sus parejas, no vayan a soltar, que aquí llegó su grupo a empezar a bailar, ese ritmo de moda bueno para bailar. Se baila pegadito, el ritmo de chacuncha, tenga mucho cuidado que vamos a parar, va a cantar el corito, sé que les va a gustar. Tenga mucho cuidado que vamos a parar, va a cantar el corito, sé que les va a gustar. Lo bailo yo, lo baila tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo con las viejitas, bailemos todos este son. Lo bailo yo, lo baila tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo con las viejitas, bailemos todos este son. Y que se sienta la historia y la historia Y esta canción es por bailarla Pechito con pechito y cosita con cosita Pechito con pechito y cosita con cosita Pechito con pechito y cosita con cosita